Un verdadero fan de Goku y de Dragon Ball. Claro. Bienvenidos a mi canal. Hoy, hoy, que te miras. No, es que estoy ingratido. No, ya, eh. Déjame hacer mi video. Ya como sea. La otra vez que había hecho un video, me interrumpió una bolsa asesina. Que por ahora, no sé si lo verán. Una bolsa. Esta bolsa. No sé por qué la sigo teniendo hasta ahorita. Porque se me hizo así en la cámara. Para los que lo recuerden y han visto el video también. Ya, pero como sea. Hoy día les voy a mostrar un arco de cosas que tengo acá. Sí, yo siempre preparo todas las cosas que voy a grabar para mi canal de Diego. Pero ya, como sea. Primero, voy a... Ya, como sea. Primero voy a mostrar esta cosa que, pues... Ya, como sea. Hoy, no sé. Que todo es una moneda de todo. Es que estoy ahorrando. Para una cosa. Que ya lo verán más adelante. Es mi platita. Como sea. Ya. Como verán. Aquí tengo hartas cosas. Pero estas cosas no son validas. Ya, como sea. Primero comenzamos por mi póster. Que fue... Que fue... Una cosa que me vieron. Es un póster muy grande. Como ven aquí. Si lo pueden ver algunos. Oh, qué grande. Cállate. Ya, como sea. Aquí. Así. Bien. Aquí también tenemos otras cosas más. Y pues... A nadie le gusta ver estas cosas. Ya, como sea. Eh, eso no me importa. ¡Bah! Un momento se caí esta cosa. Ya. Muy bien. Y para lo siguiente les voy a mostrar mis cartas favoritas. Que a mí me gustan. Pues... Estas son mis cartas favoritas. Que es... Este Goku. Que si lo pueden ver. Pueden verlo bien. Pueden verlo. Esto. Esto. Este. Como tengo otras cosas. Voy a dejarlo para una segunda parte. Claro. Porque yo dejo. Las cosas para la segunda parte. Esto. Estas cartas ya las voy a mostrar. Ay. No es necesario mostrarlas. Ah. También voy a mostrar esta. Claro. Yo no dejo. Estas son mis cartas favoritas. Ay. Cállate. El volumen. Ya. Ya. Como sea. Les dije que va a funcionar. Si escuchan volumen. Porque realmente. No sé por qué veo esas cosas. Pero ya. También tengo este. Tengo a Broly. Y. Y. Todo un poco. O. Canción de boda. Se va a casar. Se va a casar con Broly. Esto. Esto, Kefla, y esto, Goku Ultra Instinto, y Goku Ultra Instinto Cabezón, esto, como ven de acá, esto también, que es Gogeta, Bellito, y alguien atrás que no sé quién es, este, que es Goku, va a ser su Kamehameha Osea, y aquí, está Gogeta, muy bien, voy a dejarlo para la segunda parte, y también para la segunda parte de esto, ya, voy a subir ahorita la segunda parte, pero ya, chao, y denle like, apoyenme, y gracias, voy a poner los efectos después de un rato. Gracias. 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 Gracias.